Bajo la sombra del Onipotente Dios, diariamente habitando estoy. No temeré a la fuerza del mal, de lo que venga, Él me librará. Dios es mi refugio, Él es mi socorro, en quien confiaré fuera de Él. Bajo de tus alas estaré seguro, que con tus plumas me cubrirás. Y conmigo, que por el mundo vas, por esa senda de inseguridad, donde tu alma no goza de la paz. Ven a Jesús y seguro vivirás. Dios es mi refugio, Él es mi socorro, en quien confiaré fuera de Él. Debajo de sus alas estaré seguro, y con sus plumas me cubrirás. Y tu hermano, que obedeces a Dios, y que le sirves de todo corazón. Todo desmayes en la obra del Señor, en la promesa que seguro vivirás. Dios es mi refugio, Él es mi socorro, en quien confiaré fuera de Él. Debajo de sus alas estaré seguro, y con sus plumas me cubrirás. Gloria a Dios. Aleluya. Señor Dios les bendiga. Amén. Amén, hermano. De esta hermosa noche, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Que nos tiene reunidos, hermano, en este hermoso lugar. Amén. Para poder darle la gloria y la honra a aquel que se la merece, verdad. Gloria a Dios. No se diga así, hermano, al santo ministerio, verdad. Amén, hermano. A mis hermanos que me ceden este privilegio, hermano. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Unos versículos para poder, verdad, entrar a la oración. Amén, hermano. Para poder clamar, verdad, hermanos, y poder pedirle al Señor que nos dé fortaleza para seguir en este camino. Amén, hermano. Sí, amén. Y las hermanas hembras, hermanos, que estamos reunidos, verdad, en este lugar. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, hermano, pidiéndole misericordia al Señor, hermano, porque la verdad, verdad, es primera vez, verdad, que vamos a participar en un mensaje, hermano. Sí, privilegio, hermano. Gracias a Dios. Y contemos en el Señor que el Señor va a poner palabras en nuestra boca. Sí. Y nos va a ayudar, hermano, para cada día, verdad, ir. Él nos va a llenar de palabras, hermano. Verdad, hermano. Y nos vaya dando palabras cada día de sabiduría, de edificación para la iglesia. Gloria a Dios. Amén. Pero sin más tardar tiempo, hermano, los voy a invitar a que abramos la Sagrada Escritura. Gloria a Dios. Amén, hermano. En el libro del profeta Jeremías, hermanos, en el capítulo 17, hermano, y el versículo 7, verdad, vamos a leer en el nombre del Señor. Cuando ya lo tengas, hermano, confirme una palabra para poder empezar a leer. Amén, hermano. Amén. Amén. El libro del profeta Jeremías, en el capítulo 17 y versículo 7, en el versículo, hermano, vamos a leer. Está bueno, hermano. Confiando en el Señor, que el Señor sea quien bendiga al pueblo. Amén, hermano. Gloria a Dios. Amén. Amén, hermano. Le vamos a dar lectura, hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Sí. Amén, hermano. Amén. Hermoso mensaje, hermano, que el Señor ha mandado en esta hermosa noche. Gloria a Dios. En el cual, hermano, es para que nosotros, verdad, pongamos nuestra confianza en Él, verdad. Porque nos dice, bendito el varón, dice que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Aleluya. Este versículo, hermano, leyendo yo, verdad, encontraba, hermano, muchos de los que fueron, verdad, en este antiguo testamento, hermano. Muchos hombres que pusieron su confianza en Jehová y que la confianza de ellos era Jehová, hermano. Amén. Porque cuando Jehová le habló a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Le dijo, hermano. Amén, gloria a Dios. Abraham salió, dice, verdad, sin saber a dónde iba. Moviendo al invisible. Confiando en que era fiel el que se lo había prometido. Amén, gloria a Dios. Y dice su palabra, hermano, que cuando, cuando Abraham, hermano, fue a tierra de Egipto, verdad, y que él se hizo pasar, dice, por hermano de Sara, de Saraíbe, hermano. Dice que, dice su palabra que cuando regresó de Egipto, hermano, salió bendecido de la tierra de Egipto. Gloria a Dios. Conjuntamente con su hermano Loc, dice su palabra. Amén. Y que aquella bendición, hermano, que Dios les había dado, les iba creciendo, hermano. Amén, hermano. Dice que los siervos de ellos, verdad, se discutían entre ellos por el ganado, hermano. Sí. Entonces, Abraham, hermano, siendo un hombre sabio, hermano, en Dios, pero con la sabiduría de Dios, hermano, dice su palabra que le dice a los, debemos separarnos, le dice, verdad, a causa del conflicto que hay entre nosotros. Y para que no haya altercado, le dijo. Y para que no haya altercado, entre mí y ti, le dice, tenemos que separarnos, le dice, hermano. Entonces, dice su palabra, hermano, que le dice, mira, hay una gran tierra, gran terreno delante de nosotros, le dice, y si tú fueres a la derecha, le dice, yo iré a la izquierda, le dice, y si tú fueres a la izquierda, yo iré a la derecha, le dice, hermano. Amén, hermano. Abraham, hermano, era un hombre que no le importaba donde él fuera, hermano. Sí. No le importaba si iba a la izquierda. Su confianza era en Dios. La confianza de él la había puesto en el Señor. Amén, hermano. Aleluya. El Señor lo iba a bendecir donde quiera que él fuera, hermano. Donde quiera. Donde quiera. Gloria a Dios. Dice que, hermano, era un hombre, verdad, cegado, digo yo, espiritualmente, hermano, porque se puso a ver aquella tierra, aquella llanura, dice, a los días del bordán, hermano, aquellos regadillos, hermano. Él pensaba en una prosperidad terrena, hermano, pero Abraham, verdad, él no pensaba quizás en lo material, porque, verdad, hermano, en ese tiempo no se había escuchado esta palabra, pero el Señor siempre era el que ayudaba, hermano. Amén, gloria a Dios. La palabra que dice que servir a Dios primeramente hizo justicia y las demás cosas vendrán por añadiduras, hermano. Amén. Esas palabras todavía no estaban escritas, hermano, todavía ellos no las habían escuchado, pero la confianza de ellos estaba en Dios, hermano. La confianza de ellos, de Abraham, hermano, dice que Abraham, verdad, salió, hermano, de todo en la tierra, verdad. Dice que Jehová le dijo a Abraham, verdad, que mirara al norte, al sur, le dice, al occidente y al oriente, le dice, toda esta tierra daré a tu descendencia, hermano. Dice que cuando Jehová le dijo eso, hermano, todavía Abraham no tenía hijos, verdad, hermano. Entonces, hermano, ¿de dónde Abraham se pudo preguntar de dónde le iba a sacar descendencia, hermano? Sí, cierto. Pero más adelante, hermano, vemos que Jehová se acordó de esas palabras que le había dicho. Amén. Y dice que aparecieron, verdad, unos varones allá yendo camino, verdad. Y dice que Abraham salió al encuentro. Los invitó a que pasasen a su casa, verdad. Y dice que le dio de poder, dice, aquellos siervos sin saber que eran ángeles, hermano. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dice que los ángeles le dijeron, verdad, que en su vejez él iba a pasar a parir a un hijo, hermano. Y él dice que confió en la palabra del Señor y así fue, hermano. Pero también Jehová, verdad, lo probó, hermano, cuando Isaac, hermano, ya estaba grande. Dice que Jehová le pidió a Isaac en un holocausto, en un sacrificio, hermano. Pero su palabra, verdad, dice que... Gloria a Dios, aleluya. Que Abraham, hermano, confiando en que sí, que le había dicho Jehová que Isaac le iba a salir sin miente, hermano. Entonces, yo, verdad, hermano, mi ser, verdad, puede pensar, si Jehová me pidiera eso a mí, hermano, ¿de dónde me podría sacar más sin miente, hermano? Empezaría a dudar de la palabra de Jehová, verdad. Pero Abraham se mantuvo firme, hermano. Y confiaba en Jehová que él le iba a sacar sin miente, verdad, hermano. Pero también, hermanos, hay muchos, verdad, que confiaron en Jehová, verdad, como David, verdad, hermano. Aquel siervo, David, verdad, dice que era un joven, verdad, un joven manso y humilde, verdad, y rubio. De parecer, de hermoso parecer, verdad, dice su palabra. Pero dice que en una ocasión, dice que su padre, verdad, envió, lo envió a ver cómo estaban sus hermanos. Porque estaban en guerra con los filisteos, verdad, y dice su palabra que Isaí nos mandó a ver a sus hermanos. Le mandó queso y mudas, verdad, de vestir a sus hermanos. Y que vieran cómo estaban sus hermanos. Pero dice su palabra, hermano, que David dice que platicando con aquellos siervos, verdad, con aquellos generales, con aquellos capitanes. Dice que salió, salió, verdad, aquel filisteo, Goliath, hermano, dice su palabra que salió al encuentro. Dice que desafiaba al pueblo de Israel, verdad. Y dice que David escuchó aquello, hermano, y David fue un hombre celoso en las cosas de Dios, hermano. En la obra de Dios, David fue un hombre muy celoso, hermano. Dice que David no le pareció escuchar aquellas palabras de Goliath. Y dice que, le dice, ¿qué darán al hombre que pelee con este filisteo y lo venciera? Y le dice, hermano, dice su palabra que aquellos hombres le dijeron que Saúl lo iba a enriquecer mucho y le iba a dar a su hija como mujer, hermano. Pero David no era el amor en eso, hermano. Sino que él simplemente, yo pienso que él preguntó por eso, hermano. Porque también esperaba recibir algo, verdad, a cambio, por el miedo que Israel tenía, hermano. Israel se acobardó cuando vio a aquel hombre, dice de... Sí, cierto. Aquel gran gigante, hermano. Dice que Israel tuvo temor, verdad, y tuvo miedo, dice, que se escondían de aquel filisteo, verdad. Sí, amén. Pero David era un hombre, hermano, que había puesto su confianza en Jehová. Amén. Era un hombre, hermano, lleno de esa confianza, verdad. Sí, amén. Porque dice que yo iré, dice, y pelearé contra ese filisteo incisuciso, hermano. Así como yo lo venceré, dijo. Así que cuando lo llevaron, dice, delante de Saúl, hermano. Y Saúl dice que dudó, hermano, de la fuerza de David porque era un maceo, un joven, hermano. Podemos decir que quizás era delgado, quizás, verdad, era un hombre insignificante para aquel goleán, hermano. Pero David, hermano, sabía en quién había confiado, verdad. Y dice su palabra que aquel hombre, dice, que le dijo, tu siervo, le dijo, ha peleado contra el león y el oso, le dice. Amén, hermano. Pastoreando las ovejas de mi padre. Cuando venía, le digo, sí. Venía el león y el oso, le dice. Amén. Y cuando agarraba una oveja, dice, yo corría tras él, le dice. Y cierto, señora. Le quitaba la oveja y lo desquijaraba, verdad, hermano. Amén, hermano. Sí que vale, dice, así como me ha librado del león y el oso, le dice. Así me libera también de este filisteo y circunciso, verdad. Sabemos, hermano, que si nosotros confiamos en el Señor, hermano, no importa la batalla que tengamos, la guerra que nosotros podamos tener, la dificultad de la guerra que nosotros tengamos, hermano, pero si nuestra confianza la ponemos en Jehová, verdad, vamos a salir victoriosos. Amén. Amén. Eso es, hermano, por lo que nosotros nos reunimos en este lugar, para venir a pedir esa confianza, verdad, hermano. Sí. Y para que el Señor siempre nos guarde y nos liberte en este camino, hermano. Sí. Dice que su palabra, que aquel David, verdad, corrió en la batalla, verdad, hermano. Dice que pasó por el arroyo, recogió cinco piedras, hermano. Aleluya, amén. Dice que el arroyo, la echó en su saco pastoril, dice su palabra, y con aquella onda en la mano, verdad, corrió hacia el filisteo. Sí, amén. Pero aquel filisteo dice que lo menospreció, verdad, le dice, como vienes a mí con palos, le dice, y piedras, como que si yo soy perro, le dice, ven ahora, le dice, y entregaré tu carne a la sangre de los cielos y a las bestias de la tierra, le dice, hermano. Pero David, hermano, dice, tú vienes a mí, le dice, con escudo y danza, le dice, con escudero, le dice, vienes acorazado, vienes con escudero, le dice, yo vengo a ti, le dice, en el nombre de Dios. Gloria a Dios. Amén. Vemos la confianza que tenía David en eso, en ese instante, hermano, cuando le dijo, yo vengo a ti en el nombre de Jehová, Dios de los escuadrones que tú has desafiado, hermano, la confianza que David tenía era, verdad, inigualable, pienso yo, hermano, porque sabía David que Jehová lo iba a librar en esa batalla, ¿verdad? Dice que corriendo a la línea de batalla, dice su palabra, que David agarró una piedra del saco pastoril, la puso en su onda, hermano, y dice que tiró contra el filisteo. Gloria, gloria a Dios. Dice su palabra, que aquel filisteo, hermano, cuando cayó aquella piedra en la frente, dice que cayó a tierra, hermano, y los filisteos dicen que al ver su gigante puerto, hermano, dieron vuelta atrás y echaron a correr, ¿verdad? Sí, amén. Gloria a Dios. Y había vencido a ese gigante, hermano, pero David dice que cuando aquel gigante cayó en tierra, dice que corrió, ¿verdad? Y agarró la espada del propio gigante, ¿verdad? Y le cortó su cabeza, dice, y la mostró al pueblo en son de victoria, hermano. Amén, alegría a Dios. Sabemos cómo el Señor sacó en victoria a David, hermano. Sí, amén, hermano. Si nosotros, ¿verdad?, ponemos nuestra confianza en Jehová, nos va a sacar en victoria también, hermano. Gloria a Dios. Por eso es que ahora nos dice, bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, hermano. Gloria, gloria a Dios. Debemos nosotros también poner nuestra confianza, hermano, porque hemos creído en un Dios, hermano, que todo lo puede, hermano. Es lo que dice que para el hombre es imposible, para Dios todo es imposible, hermano. Gloria a Dios. Entonces nuestra confianza debe estar puesta en Él, ¿verdad? Gloria a Dios, amén, hermano. También, hermano, aquellos tres hebreos, ¿verdad? Sí, amén. Como Asadra, Mesad y Abenedo, ¿verdad?, dice su palabra, hermano, que aquel rey, ¿verdad?, Nabucodonosor, dice que había levantado una espalda de oro, ¿verdad? Sí, amén. Al cual dice su palabra, hermano, que él quería que adoraran, ¿verdad?, el sonido de todo. Gloria a Dios. Él quería que toda gente, toda persona, ¿verdad?, que habitaba ahí, en esa tierra, le adorara, ¿verdad?, hermano. Sí, pero estos hombres, hermano, habían creído en un Dios vivo, ¿verdad? Amén, hermano. En un Dios, hermano, que sabían que esa estatua no era Dios, y a los dioses que ellos servían, hermano, no eran dioses, ¿verdad?, sino que ellos sabían que había un Dios, ¿verdad?, sabían en quién confiarse. En quién, en quién, ellos podían poner su confianza, hermano, hermano. Gloria a Dios. Entonces dice su palabra, hermano, que aquel rey, ¿verdad?, aquellos hombres, hermano, los que siempre, ¿verdad?, hay quien que está vigiando al otro, ¿verdad?, hermano, en qué momento falla para ponerle mal. Sí, siempre, sí. Entonces dice su palabra que aquí estaban aquellos hombres, ¿verdad?, y cuando vieron a estos hombres que no se inclinaron a la estatua, dice que corrieron donde el rey, ¿verdad?, a decirle de que habían tres hombres que no habían adorado la estatua, ¿verdad? Dice su palabra, hermano, que el rey se enojó y fue donde ellos, y les preguntó, ¿es verdad?, Sadrame, Sadia, Benego, que no han querido adorar la estatua que ellos levantaron, ¿verdad? Sí, cierto, amén. Dice su palabra, hermano, que aquellos hombres les respondieron, ¿es verdad?, entonces dice que el rey, ¿verdad?, le dijo que le iba a dar otra oportunidad, ¿verdad?, que cuando escucharan todo instrumento músico, que se arrodillaran para no, ¿verdad?, ser castigados. Dice su palabra, entonces dice que aquellos hombres le dijeron, oh, rey, le dice, nosotros no podemos servir a tu estatua, no podemos adorar a tu estatua, porque tenemos un dios, ¿verdad?, aquellos hombres tenían un dios en quien habían confiado, hermano. Dice que aquel rey se enojó y le dijo que si no adoraban la estatua, lo iba a mandar a echar al horno de fuego, hermano. Sí, cierto. Entonces dice que aquellos hombres con respuestas de sabiduría, ¿verdad?, dice que le dijeron, rey, dice que le dijeron, no, no, no es necesario responderte en este negocio, en este asunto, le dice, porque, porque nosotros, le dice, tenemos un dios, le dice, que si tú nos echas al horno de fuego, él nos sabrá, nos sabrá librar de nosotros. A ver, y dice, y si no fuera así, le dice, entonces nosotros, le dice, estamos, ¿verdad?, para morir también por él, ¿verdad?, hermano. Estos hombres estaban dispuestos, hermano, a morir, ¿verdad?, pero no a adorar a otros dioses, ¿verdad? Dice su palabra, hermano, que el rey se enojó mucho y mandó a hombres muy fuertes, ¿verdad?, muy vigorosos, dice su palabra a echar a aquellos tres varones de fuego, ¿verdad?, y dice su palabra que aquellos hombres tan vigorosos, dice que tanto era el vapor de aquel fuego, el calor, que aquellos hombres, dice que los consumió al instante, ¿verdad?, Dice que los jaló de un solo el fuego, ¿verdad?, y aquellos tres hombres hebreos, dice que cayeron, ¿verdad?, en medio del horno de fuego, atados, dice su palabra, hermano, pero aquel rey, dice que quedó espantado, ¿verdad?, asombrado, cuando se acercó al horno, dice que vio a aquellos varones ya sueltos, hermano, pero dice su palabra que aquel hombre no vio tres, sino que vio cuatro, ¿verdad?, y dice que el cuarto era semenante al hijo de los dioses, Dice su palabra, hermano, que ahí vemos cómo Dios envió a su ángel, ¿verdad?, hermano, cómo Dios envió a su ángel a guardar a aquellos tres hebreos, para que los librara del horno de fuego, hermano, y ahí se cumple lo que David decía, que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen, y los defiende, dice el rey de Dios, hermano, pero el tiempo, hermano, va corriendo velozmente, hermano, y la palabra de Dios es hermosa, ¿verdad?, Pero hemos venido a este lugar, hermano, para poner nuestra confianza en él, ¿verdad?, hermano, y si tenemos alguna petición personal, como mis hermanos han puesto tres peticiones, ¿verdad?, Ya, ¿verdad?, que toda la iglesia debe de pedir por esas tres peticiones, pero si tenemos nosotros alguna otra petición, hermano, bien, se la podemos poner al Señor, ¿verdad?, porque el Señor dice que él no se cansa de que su pueblo le pida, ¿verdad?, hermano, Podemos pedirle, hermano, y si confiamos en el Señor, si creemos en el que el Señor puede hacer todas las cosas, vamos a recibir respuestas de parte de él, ¿verdad?, Yo de mi parte, hermano, quiero pedirle oración por un hermano que viene, ¿verdad?, en camino de la iglesia donde yo me congregaba allá en El Salvador, Viene un hermano en camino, ¿verdad?, y ahorita está él en la frontera, ¿verdad?, esperando que lo pasen para este país, hermano, y yo le digo a él que confíe en el Señor, que el Señor lo va a sacar en victoria, ¿verdad?, Tu deseo es llegar acá y mandarla a traer a ella, ¿verdad?, y esperando en el Señor, ¿verdad?, que el Señor lo guarde en esa pasada, hermano, Sabemos que no es nada difícil, que no es nada fácil, ¿verdad?, el pasar por ese desierto, hermano, pero tenemos un Dios, ¿verdad?, como en esta noche ha venido la palabra, Gloria a Dios, que tenemos un Dios, ¿verdad?, que si nosotros ponemos nuestra confianza en él, nos va a sacar en victoria, hermano, Vamos a orar también por el niño de la hermana Jackie, ¿verdad?, que el día de ayer fuimos a visitarlo, hermano, con el hermano Vicente, y la hermana, pues, Estaba un poco triste, hermano, por lo que la limpieza que le hacen al niño, me lo lastima mucho, pero confiamos en el Señor, que el Señor la va a sacar en victoria, hermano, Y va a hacer la obra en ese niño, ¿verdad?, para que ellos también puedan, ¿verdad?, dejar de afligirse tanto por el niño, ¿verdad?, hermano, Porque a veces cuando los hijos, hermano, se enferman, se le enferman a uno, Uno se preocupa por ellos, hermano, pero tenemos un Dios que es poderoso, hermano, y puede hacer todas las cosas, ¿verdad?, Vamos a orar también por todas las necesidades de cada uno, hermano, de nosotros, oren también por nosotros, hermano, Para que el Señor nos dé esa gloria, ¿verdad?, nos dé humildad de todo, hermano, y nos ayude y nos dé palabras cada día para poder edificar este pueblo, hermano, Bueno, les pido que vengamos en palabras de oración, hermano, vamos. Me gustaría pedir, a pesar de las permisiones que tenemos, hermano, 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 Fernando, sí, al niño de hermano Omar, también a Manachelli, a la corte de hermano, de la hermana Ruth, Ya fue. Y también por hermano Cito, le quería añadir a las oraciones de vosotros para mi tío Carlos, el cual anoche cayó algo grave y le bajó quizás el nivel de su azúcar, porque de abejo y entonces salió de su casa y manejándose a ver quizás desorientado que dentro de una colina donde no conocía a nadie, ahí fue donde cayó y como que ya se... en el timón ya había... Claro, 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 sí. Casualmente alguien que lo conocía lo vio y le llamó a la ambulancia a la que vinieron a recogerlo y lo llevaron al hospital, le avisaron a mi primo, después no se me habló, me habló anoche, ya a la mañana, pasaba media noche, después quedó él ahí con él diciendo que se iba a quedar mientras podía y se iba a ir al trabajo de la mañana, pues no pudo ir a la mañana, sino que cayó de regreso para el hospital porque es mucho grave en la noche. Entonces, no conocen, pero el haciano de Limón. Sí, yo lo conozco, sí. Vamos a orar por él, señor. Vamos a orar, hermano, también por el tío del hermano Carlito, ¿verdad? Dice que... Vamos, pido oración también por un hermano de Salvador que se llama Juan Cruz, tiene insuficiencia renal, parece que el domingo el nombre de su hermano Luis, pido siempre oración por él. Vamos a orar también por el hermano Juan Cruz, ¿verdad? Que también tiene insuficiencia renal, hermano. La iglesia, ¿verdad? Para eso estábamos nosotros, ¿verdad? También, hermano. Su palabra dice que nosotros, los que estamos un poco más alentados, ¿verdad? Estamos para llevar las cargas de los...